Yo nací en un rancho y en casa de adobe Y aunque era muy pobre, vivía muy feliz Junto con mi padre sembraba las tierras Y en esas laderas sembraba un guamil Por buscar fortuna dejé yo mi casa Y de raite en raite me vine hasta acá Y en estas paredes de hierro y cemento Ahora vivo solo por esta ciudad Como extraño el rancho y el olor a hierba La tierra mojada y los truenos de abril Aquella casita donde yo vivía Un jarro de atole al pie de un pretil Y siguen pisando fuerte guerreros Y como extraño mi rancho paisanos Me dese a mi madre conteniendo el llanto No te tardes tanto y regresa por mí No olvides tu casa, no olvides tu tierra No olvides al viejo que se quedó aquí Hoy de qué me sirve tener ya dinero Si lo que más quiero no lo tengo aquí No tengo mi casa, no tengo a mis padres Ya ni mis amigos se acuerdan de mí Me vine del rancho buscando riqueza Y con más pobreza me vine a encontrar Ahora me doy cuenta que la gran riqueza Es la naturaleza y se quedó allá Oh, yo no tengo a mis padres Oh, yo no tengo a mis padres Oh, yo no tengo a mis padres